La visita del presidente venezolano Nicolás Maduro a China ha marcado un hito en la estrecha relación entre ambas naciones, consolidando aún más los lazos económicos y diplomáticos que existen entre Venezuela y el gigante asiático. Durante su estadía en China, Maduro ha forjado acuerdos y tratados que tienen el potencial de transformar de manera significativa la economía venezolana, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de los desafíos económicos que el país ha enfrentado en los últimos años. Los detalles a continuación. Maduro y Xi lo volvieron a hacer. En un acto histórico, Venezuela y China firmaron el Memorándum de Entendimiento que consolida la cooperación en el ámbito de las zonas económicas especiales. La ceremonia tuvo lugar durante la visita del presidente venezolano al Museo de Arte Contemporáneo y Urbanismo de Jensen. El documento, rubricado por Johan Álvarez, superintendente nacional de las Zonas Económicas Especiales de Venezuela, y Tao Yitao, directora del Centro de Investigación de las Zonas Económicas Especiales de la Universidad de Jensen, sienta las bases para el desarrollo y modernización de estas zonas. Las zonas económicas especiales son consideradas cruciales en el esfuerzo de Venezuela por fortalecer su modelo de desarrollo económico y soberano y promover la producción nacional con un enfoque en el encadenamiento productivo, la seguridad jurídica y la justicia social. La nación sudamericana ya había dado pasos significativos hacia este objetivo con la promulgación de la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales, que regula la creación y administración de estas áreas. Jensen, la primera zona económica especial de China, ha sido un ejemplo de éxito en este enfoque desde su fundación hace 43 años, el 26 de agosto de 1980. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, ha elogiado a Jensen como una nueva ciudad forjada por el partido y el pueblo. La rúbrica del Memorándum de Entendimiento coincide con la visita del presidente venezolano al Museo de Arte Contemporáneo y Urbanismo de Jensen, donde tuvo la oportunidad de apreciar la exposición del aniversario 40 de la Reforma y Apertura de Guangdong. Este evento refuerza los lazos culturales entre ambas naciones y subraya la importancia de la cooperación económica en un contexto global del constante cambio. La influencia china en Venezuela ha ido en aumento en los últimos años, abarcando diversos aspectos de la vida económica y política del país suramericano. Los acuerdos recientes son solo un ejemplo de esta estrecha colaboración. China ha proporcionado inversiones significativas en la infraestructura y el sector energético de Venezuela, lo que ha fortalecido su posición como uno de los principales socios comerciales y financieros del país. Durante su visita a China, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su deseo de que su país se una al bloque BRICS como una medida para consolidar los lazos entre el gigante asiático y América Latina y el Caribe. Esta declaración del mandatario fue realizada en una entrevista con medios chinos durante el fin de semana. Venezuela ha manifestado previamente su interés en formalizar su incorporación al grupo. Maduro detalló tres líneas de trabajo en esta iniciativa. Fortalecer la relación entre China y América Latina y el Caribe con la CELAC. Ampliar el grupo de defensa de la Carta de las Naciones Unidas para una reforma de la ONU. Y finalmente, la entrada de Venezuela al BRICS, con el objetivo de continuar fortaleciendo el proceso de un nuevo orden mundial. Se espera que Maduro mantenga una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, durante su gira de seis días por China. A partir del 1 de enero de 2024, el bloque BRICS se expandirá con la incorporación de Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán, una decisión que fue aprobada durante la reciente cumbre de la alianza celebrada en Sudáfrica el mes pasado. Maduro también destacó la contribución que Venezuela podría hacer al bloque debido a sus vastas reservas de petróleo, subrayando la importancia de que China continúe aumentando sus inversiones en América Latina y el Caribe para fortalecer aún más los lazos con la región. La semana pasada, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, para discutir asuntos bilaterales y promover acuerdos económicos y comerciales entre ambas naciones. Maduro no podría encontrarse más satisfecho con su visita al gigante asiático para el desarrollo diversificado de la economía de su país. En un mensaje compartido en su cuenta en la red social EX, Maduro expresó su compromiso con el crecimiento económico. Nuestra visita a China asegura la evolución de un modelo de desarrollo diversificado de la economía venezolana. Vamos trabajando con esfuerzo propio para que cada uno de los motores económicos impacten en la capacidad productiva de Venezuela, agregó. En un video compartido, Maduro afirmó, Estamos en Shandong como parte de nuestra visita histórica a China. El modelo de relación bilateral entre ambos gobiernos y pueblos se fortalece y transita hacia un futuro grande. La cooperación y hermandad es el camino. Maduro también expresó su confianza en los resultados de esta visita conjunta con China, afirmando que se obtendrán grandes resultados en unión y con el trabajo articulado con China por el bienestar de Venezuela. La llegada de Maduro a China fue presidida por la visita de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se reunió con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, para revisar temas bilaterales y fortalecer los convenios económicos y comerciales entre ambas naciones. Pero el intercambio económico podría ser fructífero debido a que Venezuela posee una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, y China es uno de los principales consumidores de petróleo a nivel global. Ambos países han establecido acuerdos para la extracción conjunta de petróleo, así como para el envío de crudo venezolano a China. Esto ha fortalecido la relación económica bilateral. Sin duda, este es uno de los campos en los que Maduro espera capitalizar su influencia en Asia. Asimismo, China ha invertido en proyectos agrícolas en Venezuela, con el objetivo de aumentar la producción de alimentos en el país. Esto ha sido relevante para combatir la escasez de alimentos en Venezuela. En conclusión, el viaje del presidente Nicolás Maduro a China ha sido un paso significativo en la estrecha relación entre ambos países. Durante su visita, Maduro ha reforzado los lazos económicos y diplomáticos, lo que se traduce en la promesa de tratados y acuerdos que tienen el potencial de impulsar la economía venezolana. La cooperación en áreas claves como la energía, la infraestructura, la inversión y el comercio bilateral demuestra el compromiso de ambas naciones por fortalecer sus vínculos a pesar de las preocupaciones y críticas de los neoliberales que temen el fortalecimiento de esta relación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande